Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un vídeo de productos favoritos en acción el último que hice más o menos referente al mes de febrero os gustó mucho no solo hacer vídeos de favoritos porque para estas cosas me cuestan mucho ser constante al igual que intento siempre subir vídeos miércoles y sábado y últimamente estoy consiguiendo alguna semana introducir un día más he de reconocer que para el tema de los favoritos no soy constante porque también depende mucho de que te maquilles más un mes o otro en fin, es complicado, pero este mes vuelvo a traer este vídeo es pues eso, los productos que más he estado utilizando durante el mes de marzo pues directamente en acción para que veáis como los utilizo también la manera que he tenido de aplicarlo y demás traigo también este peinado que es un peinado despeinado de los míos así como muy rápido con un par de trenzas me ha quedado ahí pero es que todavía no me apaño yo con estos pelos tan cortos y nada más, os voy a hablar primero de un par de favoritos y luego ya vamos a ir con el paso a paso de los favoritos en acción bueno os voy a hablar primero de un esmalte, ha sido mi esmalte favorito durante el mes de marzo pero también desde febrero, básicamente desde que me lo compré, es el que hemos estado utilizando es este rojo de Fórmula X, me lo habéis visto en un montón de vídeos además cada vez que lo llevo me lo preguntáis ¿qué esmalte llevas? es una pasada tanto vosotros como por la calle en plan, bueno por la calle, a ver si me entendéis la gente no te para por la calle para preguntarte ¿qué esmalte llevas? me refiero a mi familia y amigos esa calle es el esmalte Pyrotechnic de Fórmula X para ver el nombre ¿cómo se escribe? os lo dejo en la caja de información me gusta mucho con un par de capas la verdad es que me cubre muy bien es un esmalte que la verdad es que para el precio que tiene me parece caro no es un esmalte que me aguante súper bien como otros en la uña pero creo que el color es una pasada y no he encontrado uno tengo muchos rojos pero no he encontrado ninguno como este es un rojo muy vibrante y es muy bonito ha sido mi esmalte favorito es de estos que se quita la tapa y luego ya está el pitorrito del esmalte el pincel bueno es pequeñito a mi no me importa que sean un poquito más grandes para maquillar la uña de una sola pasada pero la verdad es que está bastante bien y nada os dejo por ahí una fotillo así de Instagram por ejemplo en la que lo llevo puesto pero ya os digo que últimamente lo he llevado en bastantes vídeos me gusta mucho voy a hablaros de una fragancia esto no lo he hecho nunca pero como siempre os digo yo también consumo vídeos y me gusta ver de todo y cotillear de todo y bueno pues he visto que también que se hablan este tipo de vídeos de fragancias y quiero compartir con vosotros cuál ha sido mi fragancia favorita pero no solamente de marzo sino más o menos bueno es que de hace muchos meses os cuento pero increíble eh esto lo he contado también por Instagram Flair de Figuer que es Flor de Higo de Roger Gallet yo no conocía estas fragancias pero hace hace más de un año me invitaron a un evento en Roger Gallet y las probé por primera vez ahí conocí la fragancia Gingembre Rouge que os dejo en la caja de información por si queréis ver las notas que tiene y demás pues hice hice un post me invitaron al evento y después yo hice un post hablando de la fragancia por si queréis verlo y ahí descubrí esas fragancias de Roger Gallet realmente no sé qué idea tenía yo de esta marca de cuando yo trabajaba en el corte inglés en el Pleistoceno conocía la marca por los jabones era como que las pastillas de jabón era algo muy típico de esta marca pero yo la verdad es que no tenía ni idea que tenía fragancias no tenía ni idea y me sorprendieron mucho en este evento y a raíz de ahí pues las conocí y sí que es verdad que cada vez que en una parafarmacia veo la firma pues huelo todas las que mi capacidad olfativa es capaz de retener porque a partir de 4 yo ya no huelo a nada y no sé me parecen especiales y me parecen diferentes es el típico aroma que captas como algo muy personal porque no es la típica fragancia comercial o las que solemos conocer entonces me gusta muchísimo y esta en concreto es muy dulce muy dulce y sí que huele a higo y me encanta me encanta bueno es la que más he utilizado así pues podéis verlo más o menos tampoco es que la use ahí a diario la he tenido que bajar un montón pero bueno más o menos esta no sé desde cuándo la tengo desde noviembre me parece o diciembre o por ahí no sé y me encanta esa además me perdura mucho a lo largo del día y hace poco recibí esta que es el agua de perfume yo sé que es un poco raro contaros cosas que recibo y hablar de ellas porque pensaré bueno pensaréis yo que sé yo lo veo en las redes sociales se dice bueno seguro que te han pagado para hacer este vídeo o claro como te lo mandan te tiene que gustar pues no yo la verdad es que las cosas que me mandan y no me gustan ni me molesto en enseñarlas ni pierdo mi tiempo en grabar un vídeo enseñándolas pero las que me gustan pues sí hablo de ellas este es el perfume me quedo empanada este es el perfume el envase pues es diferente la fragancia es redondita y este es como ¿qué es esto? un hexágono es hexagonal y bueno he de decir que bueno también veis ahí un poco que sí que lo utilizo bueno lo utilizo un poco es que no sé no sé creí que estaba más gastado porque lo uso mucho esto está bien se gasta poco este lo tomo desde hace menos tiempo y está muy bien porque es el mismo la misma fragancia pero más intensa lo que pasa es que he de deciros que en cuanto a duración me parece que dura lo mismo la fragancia que el perfume entonces mi recomendación es que si vais a probarlo pues cogéis la fragancia directamente es además este tipo de olores que como que se te olvida un poco y de repente te pones un fular y es de oh dios mío sigue oliendo entonces me gusta mucho y me gusta tanto que estas últimas vacaciones de semana santa no sé dónde lo tengo lo tengo en el bolso bueno me compré una mini talla de 30 mililitros que lo vi en una farmacia y es que me encanta este aroma y ya me callo porque es como mucho tiempo para hablar de un perfume pero me gusta mucho y os recomiendo que los olfateéis cuando los veáis por ahí ahora ya sí os dejo con el maquillaje hoy voy maquillada con mis productos favoritos del mes de marzo va a ser un vídeo kilométrico pero es lo que tiene hablar de favoritos mientras te los pones me lo voy a poner os dejo con el vídeo bueno voy a comenzar por prebases para el rostro las que más he estado utilizando últimamente son estas dos de make up forever la verde es para rojeces en el rostro para igualar todo el tono del rostro y esta gris es para unificar lo que es la textura de la piel la verde deciros que no tiene una cobertura muy alta o sea no deja el rostro verde para nada ahora lo vais a ver y tampoco unifica la piel que tenga muchas rojeces por acné por ejemplo cosas así no funciona bien para eso es más bien pues bueno como yo ahora que veis que tengo así un poquito rojeces por la zona de las mejillas y demás unifica bien el tono antes de aplicar la base de maquillaje pero no me parece milagrosa digamos yo creo que cuando ya hay granitos o puntos más específicos rojos hay que tratarlos con un producto que sea graso preferiblemente para que tenga mayor cobertura preferiblemente para la cobertura pero es fatal si es un granito porque lo estamos alimentando pero bueno sería un poco eso entonces esta está bien pero si tenéis muchísima rojez intentad probarlo antes y decidís por vosotros mismos a mi se me queda un poco corta en ese sentido esta otra me encanta es una base alisadora como os digo es para unificar todo el tema de los poros a mi que me encantan las pre bases en este estilo siliconadas y que me dejen la piel como un papel para después poder maquillar me encantan y esta la verdad es que me está gustando mucho la que suelo utilizar otras veces es Professional de Benefit y esta de Meca Forever pues es bastante similar lo que pasa que la textura o la fórmula es un poquito más ligera que la de Benefit creo que me gusta más la de Benefit pero porque la llevo utilizando muchísimo más tiempo ya veremos cuando acabe esta ha sido una opinión un poco más general que os pueda dar de momento llevo semanas utilizando esta tampoco llevo meses como con la de Benefit comienzo con la verde la aplico directamente con las manos veis que no queda no queda verde el tutorial del Faba de la bruja ya lo grabé en otro momento este no es para eso está bien la textura es como si fuese una cremita entonces se asienta muy bien en el rostro está fresquita la verdad es que es muy agradable veis que a simple vista no se nota nada pero si queda esa ligera sensación de que apacigua un poquito la rojez continúo con la alisadora y esta siempre la aplico por la zona donde tengo el poro más dilatado o por donde suelo brillar más a lo largo del día que son las mejillas la base de la frente la nariz y la barbilla bueno voy a pasar a la base de maquillaje que realmente no es una base de maquillaje es una cici cream es la cici cream de Belle yo utilizo el tono 021 natural como os digo no es una base de maquillaje eso se utilizaría como por ejemplo utilizar la prebase verde para unificar todo el tono de la piel y después aplicar la base de maquillaje pero por suerte he tenido la piel bastante bien durante el mes de marzo más o menos y no he utilizado mucho base de maquillaje a no ser que fuese yo que sé que tuviese un día de trabajo todo el día fuera de casa y tuviese que estar maquillada para trabajar pues un poco más para el día a día o pequeños recados que te suponen un par de horas o cosas así he estado utilizando esta y me gusta vais a ver que me unifica muy bien el tono y después ya sellando con polvo para mi queda perfecta como si fuese una base de maquillaje que realmente no lo es y aquí es donde voy a hacer un poco el ridículo os voy a enseñar como me la he estado aplicando también que es super rápido y super cutre pero lo he estado haciendo así lo primero que hacía era ponérmela por el rostro en fin utilizo la brocha después de lo que vais a ver que voy a hacer que es una locura voy a utilizar la brocha full coverage face de bobby brown pues en plan con las prisas por no manchar la paleta metálica por no mancharme la mano y demás pues se me explico así directamente esto es muy fuerte lo sé pero os enseño como lo he estado haciendo en plan really que fuerte pues así y con la brocha pues a toquecitos como podéis apreciar en los últimos vídeos he rescatado esta brocha que no la hacía ni caso y ahora no puedo vivir sin ella que os parece la vida es así como corrector mi favorito estos últimos meses o meses semanas mes no esto sería de marzo estamos en abril bueno mi favorito últimamente o el que más he estado utilizando es el fit me de maybelline en el tono 15 o lo que es sinónimo de tono casper lo aplico directamente directa y generosamente como prácticamente no llevo base de maquillaje pues me hago un maquillaje de caracterización apache así en un momento jao y lo difumino con la brocha pro 43 que el otro día editando un vídeo me di cuenta que dije pro 45 me quedé tan ancha pero luego en la caja de información lo puse bien pero 43 lo vuelvo a mirar así de burlesque para matizar no he matizado todo el rostro últimamente la verdad es que no sé tengo la piel bien no me salen muchos brillos a lo largo del día y no estoy matificando todo el rostro así que estoy utilizando el polvito professional de benefit y lo estoy utilizando para sellar la zona de la ojera y después ya con lo que me queda la brocha un poquito los laterales de la nariz la barbilla lo que es la zona T que es donde sí que me sale brillo a lo largo del día pero el resto del rostro lo dejo bastante jugoso también por mi colorete favorito últimamente que lo vais a ver ahora después si os lo cuento todo ya pues no tiene no tiene gracia aunque está en la casa de información que siempre es un spoiler me están poniendo negra los abuelillos estos bueno para aplicar estos polvos siempre utilizo la brocha 140 de Amica Forever ¿en serio? ¿esta coleta qué es? ¿esta coleta no es coleta? mirad o sea esto sí que es apache peinado apache matizo toda la zona de la ojera como sombras de ojos recibí la paleta chocolate semi-sweet de Too Faced y un poco para compararlas y bueno pues rescatar un poco del cajón porque la verdad es que tengo tantas cosas que a veces se van quedando cosas atrás en el cajón y no las utilizo las cosas como son pues estoy utilizando la chocolate bar la tradicional es la que más he estado utilizando durante todo este mes y os voy a hacer el maquillaje os voy a hacerme voy a hacer yo para que lo veáis vosotros el maquillaje de ojos que más me he estado haciendo cuántos haceres durante este mes también es un ahumado en tonos vino y eso con un pincel tipo lengua de gato es el maquillaje que más he estado utilizando y son los piscos pinceles voy a comenzar con la sombra cherry cordial que es la sombra color vino de la paleta es un poco una tontería de maquillaje quiero decir que no es súper súper elaborada pero es lo que más he estado haciendo para salir un poco del paso de tener que maquillarme rápido y al final me hacía un ahumado maquillo bien todo el párpado móvil con un pincel de difuminar y esta sombra marrón que es la sombra semi sweet como la segunda paleta cojo muy poquita cantidad y lo que hago es depositarla justo en el borde y voy a ir difuminando que no queden cortes y con otro pincel de difuminar utilizo la sombra white chocolate que es la más clarita de la paleta y termino de integrar justo por debajo de la ceja os sigo contando favoritos mientras hago el maquillaje porque tengo que ir ahí como por partes luego vuelvo otra vez con la paleta he estado utilizando muchísimo este lápiz de Urban Decay yo creo que está descatalogado es el tono Baker y es un es un tono precioso es metalizado como dorado es súper bonito y me gusta mucho la luz que le da a mi mirada me potencia también bastante el verde de los ojos no sé me gusta mucho pero eso creo que ya no lo hacen no estoy segura no estoy segura hay un clon que os lo dejo en la caja de información porque tengo que buscar el lápiz que no sé ahora mismo dónde está y es de Kiko así que os lo dejo en la caja de información de este vídeo utilizo la línea de agua es que después cuando estás hablando y demás se ve un montón el reflejo y me gusta muchísimo queda muy bonito cojo un pincel biselado este es el 318 de Zoeva pincel biseladito y la sombra vino la primera que he utilizado maquillo justo la línea de pestañas siempre llego hasta la mitad cuando maquillo el barpad inferior llego hasta la mitad para que no me endurezca mucho la mirada y bueno este creo que se repite como producto favorito del mes anterior a este es el lápiz vía Beneto de Nars es el lápiz negro es el que más estoy utilizando pues porque lo tengo más a mano o porque es el último lápiz negro que me he comprado y es el que más me está gustando aguanta muchísimo y lo que hago es maquillar justo la línea de pestañas y después difuminarlo con el pincel smokey eyeliner de Bobbibeo trazo una línea súper finita solamente para dar un poco de profundidad a las pestañas antes de terminar con las pestañas y el colorete como os he dicho últimamente hay veces que lo dejo para lo último los productos grasos voy a terminar con el rostro primero y después ya haré pestañas cejas y colorete labios bueno este producto también al igual que el primer potion de Urban Decay yo creo que los polvos Laguna de Nars se van a repetir prácticamente en todos los favoritos porque es un tono que se iguala o sea que me queda bastante bien en la piel a pesar de ser un corrector oscuro me queda bastante bien no me queda muy anaranjado entonces es el que más utilizo aquí tenemos su pan y voy a utilizar la brocha Pro05 de Burles que para aplicarla subiendo un poquito hacia la 100 madre mía hacia la 100 lo que hago es maquillar un poquito lo que es la línea de nacimiento de pelo un poquito los laterales de la nariz tampoco lo estilizo mucho esta brocha es bastante grande para eso pero sí que me da un poquito de profundidad paso al iluminador el que más he estado utilizando este mes son los polvos Light Diffusing en el Tornado 2009 no se va a 90 lo he visto al revés de Jorge de la Garza son los que más estoy utilizando y los aplico con la brocha Pro69 de Burlesque en la zona alta del pómulo esta brocha como tiene puntita pues justo con la puntita lo que hago es maquillar el centro de la nariz la puntita de la nariz con el dedo igual que el arco de cupido y aún así con el dedo también le doy unos toquecitos para que quede todavía más intenso justo la zona de hueso paso al colorete y por eso lo dejo para lo último porque es un colorete en crema es el tono 210 de Make Up For Ever es un rosa que da yo que sé muchísima vida al rostro la verdad es que es un rosa muy intenso y queda muy bonito y lo aplico con la brocha Pro02 de Burlesque que es como si fuese una brocha para base realmente pero yo la utilizo para colorete en crema voy a toquecitos justo digamos entre donde he marcado bien todo el pómulo y el iluminador y a toquecitos para que no para que se integre pero no se quite el resto de productos paso a las cejas y bueno este producto lo he estado utilizando durante mucho tiempo pero yo tenía el tono medium y me quedaba como muy anaranjado estoy probando el tono light este es el Brow Things de Benefit y la verdad es que me queda bastante mejor el tono os voy a enseñar los dos para que veáis un poco la comparativa el de arriba es el medium y el de abajo es el light como veis es que medium es super rojizo y la verdad es que se me notaba un montón yo que tengo muy poquita ceja pues al maquillarla se notaba todavía más porque estaba roja no era su color para nada para nada para maquillar las cejas con este producto utilizo el pincel 274 de Make Up For Ever primero las peino para quitar un poquito pues el exceso que puede haber quedado de polvo o más de maquillaje lo que hago es yo mezclo los dos productos lo enseño aquí mejor lo que hago es untar bien en el producto grasa y después sello el pincel con el polvo pues ya directamente relleno los huequecitos de la ceja lo doy un pelín de forma sigue sin ser 100% mi color porque la verdad es que el color de mi pelo es bastante ceniza pero me queda mucho mejor que el otro para sellarlas pues bueno para utilizar todo de Benefit utilizo Gimme Brow en el tono medium este es mi rita pestañas favorito siempre lo utilizo el de Kevin O'Koin como máscara de pestañas la verdad es que este mes tampoco me me he estado maquillando mucho este es el maquillaje socorrido que he hecho de ojos que es un ahumado bastante intenso pero para el resto de días pues bueno la máscara que más he estado utilizando y la verdad es que está dentro de mis máscaras favoritas que en mi es muy difícil porque me gustan mucho las máscaras y tengo demasiadas máscaras favoritas pues he estado utilizando de Benefit de Real la verdad es que Benefit se está llevando bastante la palma de este mes dentro de mis productos favoritos os comento lo del look un poco más natural porque no es una máscara que a mi me haga pestañones tengo otras máscaras que me quedan muchísimo más intensas y no sé como que me apelmaza más la pestaña que a mi eso me gusta y esta no esta lo que hace es que me las deja muy alargadas y muy separadas entonces la suelo utilizar más para para diario con el maquillaje que llevo y hubiese utilizado por ejemplo la de MAC la en extrema dimension 3D Black pero bueno como es un vídeo de favoritos pues os estoy enseñando todos los productos que he estado utilizando durante este mes es como bastante natural para mi para lo que yo suelo utilizar en máscaras de pestañas depende del look si por ejemplo llevo el párpado móvil más clarito que no es un maquillaje tan intenso así que me gusta mucho o un eyeliner muy definido que quiero que se siga viendo bien el párpado pero para el ahumado que me da un poco igual que la máscara le quito protagonismo al maquillaje pues pues uso máscaras un poquito más bestias eso os cuento yo no sé si me entendéis o pensáis o pensáis está loca ahí hablando solo y por último los labios lo que he estado utilizando más durante este mes que he estado ahí como que me ponía resfriada que no al final lo que más he utilizado es bálsamo y he estado utilizando este de MAC el Lip Conditioner con factor de protección es como muy básico pero no sé si lo llegaron a descatalogar o no la verdad pero me encanta me gusta muchísimo voy a pasar a hablaros de mi peinado favorito de este mes bueno realmente llevo hoy es día 8 que se voy a ir a la semana que viene este vídeo llevo una semana con el pelo corto me lo corté justo antes de semana santa o sea que realmente no os puedo contar mucho historia un momento lo que estaba haciendo mucho para recogerme el pelo y estar cómoda es hacerme dos trenzas si habéis visto el videoblog de Valencia habréis visto casi todos los días llevaba trenzas y es lo que me estaba haciendo así que os voy a enseñar como lo hago que es como muy fácil y bueno unas pequeñas ondas con la plancha y queda como super apañado que a veces el pelo corto es como muy difícil de peinar o eso me está pareciendo a mi ahora que llevo el pelo corto pero bueno es apañable es apañable las planchas que utilizo son las GCK Beauty ¿qué es esto? mira una horquilla bueno simplemente saco unas ondas os dejo por aquí un vídeo en el que me hago las ondas tengo el pelo un poquito más largo en ese otro vídeo pero os podéis hacer una idea es más o menos lo mismo me lo voy a apañar un poco rápidamente para darle un poquito de movimiento al pelo bueno esto es otra cosa que estoy haciendo mucho ¿no? el hacerme así y ya está pero os quiero enseñar las trenzas hoy como peinador favorito de marzo bueno cojo un par de gomitas de estas super chiquititas a ver si soy capaz de explicaros como hago la trenza porque es como que sé como la hago pero no sé si voy a ser capaz de explicarlo pero bueno cojo el primer mechón si tenéis flequillo podéis dejar y coger el el segundo para que os empecéis de aquí vamos a dejar un poquito y así lo veis también y bueno esto es un poco a lo loco ¿eh? comienzo haciendo una trenza de tres cabos hago dos pasadas y empiezo a coger a ver de arriba solo de arriba el mechón que saque de arriba coge un pequeño mechón de pelo lo difícil aquí bueno es jugar un poco con los dedos para ir separando ¿veis? he cogido el mechón y ato el cabo cojo otro pequeño mechón y ato el cabo otro pequeño mechón y vuelvo a es difícil ¿eh? vuelvo a hacer el cabo y otro pequeño mechón y termino la trenza ¿qué ha pasado con esto? pues que hemos ido cogiendo el pelo de arriba y no se va a mover la trenza está ahí quietecita y ahora lo que yo hago siempre es esconderla debajo del pelo pero primero primero lo que hago es abrirla para que parezca que hay más pelo en la trenza y que quede bastante más anchita entonces lo que voy haciendo no sé si lo vamos a ver voy estirando de cada cabo un poquito con cuidado que si os pasáis mucho pues deshacer toda la trenza vaya vídeo de favoritos más completo ahora que lo pienso vale y una vez hecho esto pues como os digo la la escondo debajo con una horquilla normal lo que hago es desde donde está la goma atravesando la la trenza voy pegándome al cuero cabelludo y así ya no se mueve lo tapo y bueno ahí queda con el tema del flequillo se ve menos este otro lado lo voy a hacer sin flequillo para que lo veáis también de las dos opciones de las dos maneras cojo el primer trazo hago una trenza normal en un par de cabos y el que queda arriba no se como ponerlo para que lo veáis creo que aquí cojo un trocito y lo paso cojo otro trocito y lo paso es muy difícil explicar peinados esto cojo otro trocito y lo paso y otro trocito y termino la trenza y ya está este sería mi peinado favorito o el peinado que más he estado realizando perdón que esté desencuadrada durante durante este último mes desde que me corté el pelo bueno es que me lo he cortado dos veces últimamente porque fue como venga no voy a atrever a cortarme el pelo pero luego me lo he cortado más todavía estoy muy loca este mes bueno me he enganchado a una serie como que bastante antigua pero me la he visto del tirón y bueno no ha estado mal me ha tenido bastante entretenida es la serie cinco hermanos y si es súper antigua os lo he dicho es súper antigua en inglés se llama brothers and sisters está curiosa porque ves muchos personajes de otras series que son más contemporáneas pero claro la serie es más antigua y no sé la verdad es que me ha gustado es la típica serie familiar son cinco hermanos cinco historias cinco vidas a veces unos son más protagonistas que otros según se va desarrollando las temporadas son cinco temporadas de 21 22 capítulos más o menos cada temporada y os digo que es que me la he visto en muy poco tiempo en muy poco tiempo se ve bastante fácil y la verdad es que me ha enganchado a modo de culebrón la serie que estoy viendo ahora mismo en plan yo sola también en estos momentos así de de pan y sola es la serie mam me hace mucha gracia es una serie de comedia totalmente capítulos muy cortos que se ven muy rápidos y bueno pues es como una madre que en sus tiempos jóvenes hizo absolutamente de todo y de repente pues es una mujer responsable entonces bueno está graciosa su propia madre es un puntazo porque es igual que ella cuando era joven también ha sido una viva la vida y no sé la verdad es que está bastante entretenida es una serie bastante absurda pero en mente tiene mucho después hay dos series que estas sí que las he visto más con mi pareja no voy a entrar en rollos de The Walking Dead porque soy súper friki de The Walking Dead el último capítulo me ha dejado como ¿cuántos meses dices que tengo que esperar para ver el siguiente capítulo? horrible en fin todas estas series ¿no? las más típicas pues sí pero así un poquito saliéndose de las más conocidas he estado viendo In The Flesh que es una serie como este zombies pero como que los reintegran en la sociedad tampoco os quiero contar mucho porque no os quiero aquí hacer un súper spoiler pero está bastante interesante y está bastante entretenida no sé me gusta ha sido diferente creo que es una serie inglesa por los escenarios y el clima y demás yo juraría que es una serie inglesa o al menos me lo parece y ya os digo que está muy bien porque es bastante duro también desde el punto de vista del zombie el volver a su a su vida cotidiana y y claro han sido odiados durante muchísimo tiempo porque han matado a familiares y cosas así y de repente la reinserción social es muy dura está bien y está curiosa lo que pasa que hicieron un parón y y la cancelaron entonces bueno yo aún sabiendo que tenía parón he querido verla y he disfrutado bastante los capítulos que he podido ver que creo que son dos temporadas la primera temporada son tres capítulos y la segunda alguno más se acabó una pena pero está muy bien una serie que me recomendó mi cuñado es una serie francesa se llama El Revenance y me ha gustado muchísimo es del 2013 ya tiene un parón y creo que este año no sé cuándo va a volver está también muy bien también es un poco rara no es de zombies pero sí que es de difuntos que vuelven a la vida esto tampoco os puedo contar mucho más porque hago spoiler totalmente no os puedo contar nada os diré que veáis el primer capítulo y si se os engancha disfrutadlo yo las series las estoy viendo en la web de descarga directa hasta que dure espero que no me metan en la cárcel por decir esto y ahora ya sí que sí hasta aquí llega el vídeo de hoy tela de largo lo siento lo pondré un sábado para que podáis desayunar tranquilamente ocho veces mientras veis el vídeo y nada más me despido rápidamente para no ser súper petarda nos vemos en el próximo vídeo y que paséis una estupenda vida que hace maripili que me miras con esa cara ven aquí a darme un beso me gusta que me hagas caso es lo que tiene cuando te pasas cortándote el pelo eso está bajando por ser que me huele os dejo con el vídeo uy un beso y un beso